¡Vamos, Puchita! ¡Métale, vamos! Un argentino, pena de muerte en Galicia, el chabón. Galicia, pena de muerte. Dice, bueno, vamos a fusilarlo a este argentino. Y el argentino se para ahí en el paredón. ¡Vamos! ¡Ahora, fuego! ¡Pum, pum, pum! Las balas así. Dice, muchacho, pará, ¿no? Me pegaron. ¿Qué pasó? Eh, no tuvimos putería, pero bueno. ¡Otra oportunidad, decían todos, eh! ¡Otra oportunidad! ¡A relajados! ¡Sí! ¡A la silla eléctrica, al argentino! ¡Vamos a matar la silla eléctrica! Lo agarran así de brazo, lo siento en una silla. ¡Ahí va la electricidad, eh! Bueno, dale, dale, vamos, vamos. ¡Pum! Muchachos, pero no, no hay electricidad. Es que no pagamos la cuenta de luz, obvio. Pero, bueno, muchachos, vamos, que me cierre el cielo, vamos. Mátenme de una vez, cacho, vamos. Bueno, cámara de gas, esta no falla. ¡Vamos a la cámara de gas! Bueno, vamos, vamos, rápido, vamos, mátenme y listo, vamos, vamos. ¡Vamos a la cámara! ¡Eh! Todos saltando los gallegos, ¡eh! Los meten en una habitación en el medio solito y les faltaba el techo. Entonces el chabón dice, muchachos, escúcheme, todo bien, me van a matar. Los tiros no me pegaron, la silla no tenía electricidad, pero a esto les falta el techo, no pasa nada. ¡Esto siempre funciona! No funciona nada, ¿qué me está diciendo? ¡Esto nunca falla! ¡Esto es la cámara de gas! Muchachos, no pasa nada, que no pasa nada, quédate ahí, vas a ver cuando te tiremos las garrafas, hombre.